¡Suscríbete al canal! Un maldito error en mi cuenta que no puedo iniciar sesión Ya me había salido anteriormente, otras veces ya me habían salido el WS Pues no sé qué, ¿verdad? Algo así me salía Y pues bueno, total, eso quiere decir que te banean la IP de tu router, algo así Así como fue, así entendí yo, ¿verdad? El video ese que vi Y bueno, la verdad es que ya estuve buscando pues cosas para poder solucionarlo y cosas así Pero la verdad es que ya intenté todo y pues ninguno me funciona Así que si a ustedes ya les salió y pues lo arreglaron Les pediría que me pusieran abajo en la caja de los comentarios, chicos Porque la verdad es que ya estoy muy desesperado por jugar al GTA Online Y pues bueno, quiero traerles conjuntos Ya que pues en los videos anteriores pues estamos teniendo mucho apoyo Y la verdad es que como digo otra vez se los agradezco a todos ustedes Y bueno chicos, espero seguir así Hay que llegar a esos 400 subs que sí podemos Así para poder pues lograr nuestra meta, ¿verdad? Lograr nuestra meta puede llegar a los 1000 subs antes de este año Así que bueno chicos, una cosa que les quería decir en este video Es de que pues si quieren que haga el especial de 300 subs Pues me tienen que dejar muchas pero muchas preguntas en este video Para así poderlas responder en el especial, ¿no? Cualquier pregunta no importa Si sean preguntas pervertidas No crean que soy cual, no sé, pervertido, ¿verdad? Obviamente Pero bueno, mucha gente hace ese tipo de preguntas random Y pues bueno, se las tengo que responder, ¿no? Es que bueno, me gustaría que me dejaran muchísimas preguntas No tanto, ¿verdad? Porque me voy a morir Pero bueno, más o menos Unas 50 preguntas, pues si no Que dure el especial, que esté bueno Y bueno, ya si quieren que haga otra cosa para el especial Pues bueno, estaría pues perfecto Una cosa importante que les quería decir en este video Que muchos me dirán, eh, ya no queremos Pues hacer eso, ¿no? Es de que cuando lleguemos Pues a los mil subs mostraré mi cara Así que muchos me dirán Pues ya hemos visto tu cara En unos videos anteriores Que subiste Sí, yo sé que ya han visto muchos mi cara Pero bueno, ya no me Ya no soy el mismo ratita O niño rata Como me decían De antes Hasta la voz ya me cambió Y bueno, pues Si quieren que muestre Pues mi habitación Donde grabo Y cosas así Pues bueno, también ya Mostré mi habitación Puta madre Bueno, pero bueno Para los nuevos subs Que no han visto Pues mis videos Los primeritos Pues cuando vayas a checar mis videos Pues ya no van a estar Porque los voy a eliminar Así para que pues No haya nada La verdad Pero bueno Como les digo Cuando lleguemos Pues a los mil subs Estaré mostrando mi habitación Y mi cara Que muchos me dirán Estás bien gacho No te queremos ver Pues bueno Me vale un chorizo Que yo estoy sexy Pero bueno chicos Eso es lo que les quería decir En este video Sé que Pues ya tengo Mucho rato Sin subirles videos Pero la verdad Es que lo siento Voy a tratar Voy a tratar De traerles videos Así como Por decir Buscando los 27 peyotes O cosas así Hasta que pueda entrar Al online No, ahorita Voy a estar tratando De hacer todo lo posible Para pues poder jugar No, es lo que he estado tratando Pero ninguna solución Me funciona Por eso le digo Si a ustedes les pasó Y ya lo han resuelto Pues les digo Les pido que abajo En los comentarios Pues me dejen Como lo solucionaron Y cosas así Así que bueno chicos Básicamente el video De hoy se trataba De eso De los avisos De porque he estado Tan inactivo En mi canal Y pues Que me hagan muchas preguntas Para el especial 300 subs Pues bueno Voy a estar mostrando Mi cara A los mil subs Sé que como les digo No muchos me quieran ver Otros y otras Así que bueno chicos Este video Compártanlo con sus amigos Y pues Si este es el primer video Que ves de este canal Pues te invito Que te suscribas Y activen las notificaciones Presionando la campanita Que está al lado Del botón Del botón rojo De suscribirse Obviamente ¿No? Sé que ando manejando Lo puro pendejo Y sin hacer nada Pero bueno Es solamente para Pues el montaje Se quiere decir Es que bueno chicos Prepárense Porque a partir Ya no más de que Vean que subo Un video De un conjunto Para O sea Que sea De GTA Online ¿No? Pues ya voy a empezar A subirles A subirles Espero este video Tenga mucho apoyo No nomás porque No es de GTA Online Ni conjunto Sea del campaña Y ya me van a dejar Dislike Así que vamos a llegar A esos 15 likes O 20 Si se puede La verdad es que Si llegaremos Si llegamos A los 20 Pues se los agresaría Mucho ¿No? Pero bueno Si llegamos A los muertos Si llegamos A los 10 likes Pues se los agresaría Mucho Hay que llegar A esos 20 Si vamos Si podemos Ya somos 300 suscriptores Y bueno chicos Esto ha sido Todo por hoy Perdónenme Como les digo No es mi culpa Que no los haya traído Videos Si no de que Pues no puedo Así que bueno chicos Espero les haya gustado El video Ya saben Si les gustó Regalame un like Hay que llegar A esos 20 likes En este video Bueno Déjenme todas las preguntas Que puedan dejarme Pues en este video En los comentarios Déjenme todas las preguntas Que puedan Pues preguntarme No importa Que tipo de preguntas Sean No les digo Que me hagan Preguntas Que ya se que Muchos van a hacer Pero bueno No importa Así que bueno chicos Espero les haya gustado El video Una vez más Y bueno Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós No es tan solo No es tan solo Gracias por ver el video